Timús. Timús es un género de plantas perteneciente a la familia de las mentas, la miaceae, que se caracterizan por tener hojas pequeñas y aromáticas. Hay más de 400 especies en este género, muchas de las cuales se utilizan en la cocina como hierbas aromáticas. El tomillo común, timús vulgaris, es una especie popular que se utiliza en la cocina mediterránea y se utiliza en una variedad de platos, incluyendo carnes, sopas y guisos. Además de su uso culinario, algunas especies de timús también se utilizan en la medicina natural para tratar dolencias como tos, resfriados y dolores de cabeza. Las plantas de timús son perennes y crecen en matas compactas que prefieren suelos bien drenados y soleados.